en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios punto G la actualidad a punto con Guillermina Rizzo Martes de 17 a 18 horas por AM1220 Hola, hola, hola Muy buenas tardes Siempre tardo unas milésimas de segundos en entrar porque tenemos una cortina tan linda que me quedo ahí unos segunditos escuchando Muy buenas tardes Esto es punto G Un punto de encuentro con la actualidad y hasta las 18 horas estaremos acá con un gran programa Nos podés escuchar obviamente en AM1220 También nos podés ver a través de nuestras redes sociales y operando como todos los martes haciéndolo de manera magistral está Gerardo Subirana a quien le doy la bienvenida y le digo muchas gracias por cómo me hace el aguante todos los martes No sé desde dónde nos escuchan no sé desde dónde nos ven pero quedate acá que tenemos un montón de entrevistas un montón de temas y si te querés comunicar lo podés hacer a través de nuestro WhatsApp al 11 312 60 518 lo repito 11 312 60 518 son las 17 04 tenemos una temperatura escuchen esto 21 grados 3 décimas sí Gerardo hace señas que hace calor lo que pasa que tenemos una tenemos la humedad en el 81% y el viento del noreste 3 kilómetros por hora o sea nada literalmente no se mueve una hoja y te cuento cómo está el regreso a casa sabemos que hoy hay habido y continúa el paro de subtes con lo cual la línea H la línea B y la línea C ya están normalizadas hasta las 18 horas permanece el paro en la línea E y el pre metro de 18 a 21 horas atención con los que están regresando en este horario paro en la línea A y de 21 a 24 horas paro en la línea D en la que va a la zona norte y te cuento cómo está el estado del tránsito porque estaba complicado Mendoza y Alto Laguirre liberada tras un siniestro Gallo y Valentín González corte parcial por siniestro vial Puente La Noria está cargado en dirección a provincia y la autopista General Paz está complicada tanto en ambas manos así que bueno ese es el estado del tránsito quédate acá esto es punto G yo soy Guillermina Rizo y te acompaño hasta las 18 horas lo que pasó y lo que vendrá y lo que pasó las noticias destacadas que tienen que ver con ayer y también con el día de hoy Sergio Massa ayer anunció medidas para potenciar el consumo y hoy se conoció un poco más la letra chica de estas medidas el ministro Massa anunció un paquete de medidas para que apunta a fortalecer el crédito del sector privado mejoras en el marco normativo cuál es el objetivo sostener el consumo aumentar la la inversión y sobre todo disminuir los daños relacionados con las sequías esto cómo va a impactar en nuestros bolsillos cómo impactan estas medidas en el bolsillo del ciudadano común hay un 30% de incremento en los montos de compras en tarjetas de crédito en cuotas y un 25% para las operaciones en un solo pago esto que quiere decir que en el caso de una familia que cuenta con 50.000 pesos de crédito en su tarjeta ahora podrá extenderse hasta 65.000 pesos y también esto impacta en lo que es el plan ahora 12 generando más capacidad de compra y siguiendo en esta línea económica financiera ayer el banco central anunció el nuevo billete de mayor denominación en nuestro país porque entró en circulación el billete de 2.000 pesos va a ser distribuido en forma progresiva no es que hoy ya están los billetes todos en la calle y como dijimos es el de mayor portación cuenta en su imagen rindiéndole un homenaje a lo que es la salud pública con imágenes del Instituto Malbram que tuvo un rol clave en lo que fue la pandemia la doctora Cecilia Grierson primera médica argentina y el doctor Ramón Carrillo así que bueno este nuevo billete viene en tonos de gris oscuro y rosado y cuenta con las medidas de seguridad necesarias para evitar las falsificaciones y que es lo que se viene atención con esto ya en el ámbito de la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires informó que las personas que tengan deudas en el pago de la cuota alimentaria no podrán renovar la licencia de conducir esta medida fue firmada en el día de ayer por el Ministro Julio Alac y el Ministro de Transporte de la provincia Jorge Donofrio y quienes están inscritos en el registro de deudores alimentarios deben presentar a la hora de poder renovar o sacar su licencia de conducir el libre deuda es un trámite muy sencillo se hace de forma online y se le pide a cualquier persona ante determinados organismos tienen que acreditar que no están debiendo alimentos para con sus hijos y por último una buena noticia ayer lunes 22 de mayo ustedes dirán pero bueno como es lo que pasó lo que vendrá y les estoy contando en esto de lo que vendrá algo que pasó ayer pero escuchen con atención ayer se realizó el anuncio de los resultados del sorteo de Procrear 2023 como siempre la modalidad fue electrónica se transmitió a las 15 horas por la TV pública nacional y fueron son 600 las viviendas que van a ser entregadas pertenecen a 42 desarrollos urbanísticos Procrear 2 ubicados en 15 provincias argentinas este Procrear 2023 cuenta con dos modalidades destino joven que es un programa pensado para personas de entre 18 y 34 años y el de inscripción general que es destinado a habitantes entre 35 y 64 años y por qué digo atención con esto porque si bien ayer se realizó el sorteo los resultados estarán disponibles dentro de las 72 horas hábiles posteriores y se pueden ver a través del link argentina.gov.ar barra hábitat resultados así que si te habías anotado para el Procrear 2023 se sorteó ayer lunes 22 con lo cual al cabo de 72 horas podrás acceder a través de internet a los resultados y ver si tuviste la suerte de ser favorecido nosotros queremos saber y a ver nosotros queremos saber los más pequeños y los adolescentes los que están en etapa escolar seguramente en el acto escolar y en las distintas asignaturas en estos días han estado abordando el tema para los adultos generalmente que ya hemos dejado atrás la escuela y por allí los actos escolares la fecha nos remite lamentablemente solo a decir bueno es feriado en este caso se viene un feriado extra large por eso el objetivo de hoy en este nosotros queremos saber es reflexionar y fíjense este segmento se llama nosotros queremos saber y es casi como el grito similar al de el 25 de mayo de 1810 ¿por qué? porque generalmente en este espacio abordamos temas que los que el común de la gente quiere saber hoy decidimos invitar para repasar esa escena del 25 de mayo de 1810 a Roy Ora Roy Ora es doctor doctor en historia por la universidad de Oxford y como ante todos los que desarrollan una tarea de investigación en el CONICET me saco el sombrero y le doy la bienvenida bienvenido Roy Guillermina Rizzo te saluda buenas tardes hola Guillermina ¿cómo andas? buenas tardes bien un gusto que un investigador del CONICET y en este caso un historiador esté con nosotros para reflexionar sobre esta fecha y a ver uno se queda con la imagen del Cabildo recuerda French y Beruti pero ¿cuáles fueron los elementos políticos de ese momento? bueno digamos en el relato escolar ahí escuchando lo que vos decías está muy enfocado en lo que pasó en torno a la plaza de Mayo ¿no? eso es un poco el relato patriótico mayo de 1810 nace la patria ¿qué es lo que en general dicen los historiadores? ¿cuál es el argumento que presentan los historiadores que han analizado el problema? lo más importante acá para tener entender la crisis de Mayo el 25 de Mayo lo que nosotros llamamos así con mayúscula la revolución de Mayo es el hecho de que en el curso de los dos años previos el sistema de poder español se vino abajo se derrumbó ¿esto qué significa? significa que América y Buenos Aires y también otras regiones quedaron un poco a la deriva ¿a la deriva por qué razón? porque como consecuencia de la invasión de Napoleón a la península ibérica y el 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 hecho de que Napoleón puso preso al rey y a su hijo a su hijo Fernando la y que además destruyó el Estado español digamos así lo conquistó y prácticamente anuló su ejército y este y también su marina que había este como se dice había sido muy golpeada en una batalla unos años antes se llamaba Trafalgar esa batalla América Latina digamos América la América española quedó en una situación bien bien particular y es que prácticamente todo contacto con la con el poder imperial desapareció y eso es que significó bueno tenemos que resolver localmente la la vacancia real como se decía en ese en los términos de la cultura política de la época y bueno entonces qué es lo que se resolvió en mayo de 1810 vamos a proponer una junta para reemplazar al virrey que ya no tiene legitimidad porque había sido designado por un rey que ya no estaba al frente del Estado español un Estado que como decía prácticamente desapareció entonces cuando uno lo mira el dato más importante es 1810 no puede ser visto como una revolución en el sentido en el que habitualmente pensamos nosotros una revolución que es existe un actor que se lanza a la conquista del poder más bien lo que sucedió es se da un vacío de poder se produce un vacío de poder y algunos actores locales que tienen algunos recursos de poder dicen bueno llegó mi momento y en el marco de las instituciones políticas de ese tiempo de hecho el cabildo no fue que no se disparó un solo tiro se convierten en los nuevos dominadores de la situación y es por eso que un último punto ahí te dejo es por eso que cuando uno lo mira bueno la Argentina tiene dos fechas importantes en términos del comienzo de su deriva independiente una es 1810 en esencia es un suceso de buenos aires y recién seis años y un poquito más más tarde ¿no es cierto? recién en julio de 1816 se produce una declaración de independencia es decir recién ahí los habitantes los representantes de los habitantes de esta región y de otras porque también hubo gente del alto Perú en el congreso de Tucumán de 1816 dicen recién ahí nos declaramos independientes de la corona de España y de toda otra forma de dominación extranjera entonces fue un proceso largo y yo diría lo que se puso en marcha en 1810 recién digamos así comenzó a alcanzar una forma madura seis años más tarde eso te iba a preguntar porque entonces por un lado le debemos este proceso de gestación a Napoleón que si no hubiera invadido España y la hubiera diezmado no sé cómo estaríamos y cuando uno por ahí leía en los libros que le jurábamos fidelidad al rey Fernando ahí había un vacío legal porque el rey Fernando estaba preso estaba inhabilitado para actuar y eso es lo que le permite a ciertos visionarios argentinos empezar con la gesta de la independencia bueno efectivamente al comienzo esa junta y muchos gobiernos que vienen después esa primera junta pero también la junta grande el triunvirato dicen nosotros gobernamos el nombre del rey el nombre del rey preso bueno entonces hay una discusión ahí bueno cuáles son las intenciones últimas que es lo que están pensando en términos de qué significan gobernar el nombre del rey y en general bueno seguramente algunas personas tenían alguna como ambición independentista pero probablemente muchos otros no fueran tan osados y más bien pensaban por ahora estamos nosotros y si llega a volver el rey veremos a partir por supuesto de la premisa de que era muy difícil que el rey volviera porque era muy difícil bueno era muy difícil porque el rey era víctima de la potencia militar más importante de su tiempo la francia napoleónica era verdaderamente el primer ejército del mundo en ese momento entonces mucha gente decía no va a haber otra vez un rey en España que sea capaz de volvernos a la fidelidad a la corona borbónica entonces digamos es un parodrama como siempre en los momentos de crisis ¿no? uno creo que tiene que mirar los momentos de crisis del pasado un poco como los que enfrentamos en nuestro tiempo ¿no? uno de cuyos rasgos más notables es la incertidumbre respecto al futuro esto que significa que mucha de esa gente no tenía un horizonte clarísimo respecto estamos construyendo la Argentina más bien reaccionaba en función de digamos así desafíos más bien más de corto plazo más circunstanciales que en nombre de proyectos más ambiciosos ¿no? por eso bueno por supuesto gente que tenía proyectos más ambiciosos menciona a Issa Martín quizás se gana un lugar importante en la historia que San Martín dijo bueno no acá tenemos que hacer una campaña militar en serio para sacar a los españoles la bandera de los reyes de España de América ¿no? Roy y a ver sin pretender minimizar pero cuando uno se queda con las anécdotas escolares porque por ahí no toda la gente profundiza en contenidos históricos uno recuerda que bueno French y Beruti repartían las cintas que Donado esto no un poco ¿no? de la anécdota que tenía una imprenta hizo invitaciones de más y eso llevó a que la gente se volcara a la calle al cabildo y demás ¿se puede decir que ahí hubo una participación popular que tuvo un rol central? yo creo que no tanto en esos días ¿no? porque de hecho muchos de los que fueron invitados a convocados a participar del cabildo abierto no fueron entonces creo que las jornadas de mayo no son un evento especialmente significativo en términos de participación popular pero si uno aleja el lente y mira bueno ¿qué empezó en 1810 y qué marcó la historia política argentina en esa década en la que siguieron? sí claramente la presencia popular en la vida pública es un rasgo que caracteriza la deriva de ese país que se está armando ¿no? de hecho yo creo que cuando uno mira la historia argentina uno de los rasgos que la marca es el hecho de que desde muy temprano es una sociedad muy involucrada en la vida pública ¿no? y eso por supuesto tiene una se puede rastrear hasta ese momento por supuesto las formas de participación no eran iguales a las de nuestro tiempo por ejemplo mucha gente de qué manera se veía involucrada gente del común a través de la movilización armada a través del reclutamiento a la participación en las milicias ¿no? pero bueno eran las formas de participación de la época hoy con un hashtag claro bueno hoy ha cambiado pero mucha gente digamos así un rasgo que yo creo que hay que subrayar es que la discusión política ya en 1810 y conforme pasaron los años esto se acentuó esa discusión política no pudo quedar encerrada entre unos pocos unas élites digamos así claro más bien pasó lo contrario y es que muchos de arriba se quejaban hay demasiada gente participando ¿no? y esto también contribuyó a darle inestabilidad a la vida hacerla más democrática y probablemente también más inestable ¿no? Roy ¿y cuál es tu reflexión final para cerrar ya bueno esta entrevista y en relación a esta fecha? bueno es difícil ¿no? porque quedó muy atrás eso en nuestra historia yo no estoy del todo seguro que haya lecciones valederas que el 25 de mayo nos transmita en el sentido de decir bueno ahí hay héroes que tenemos que imitar eso a veces se dice ¿no? contraste entre nuestra dirigencia y aquella esa mucho más pura y la nuestra de nuestro tiempo mucho más corrupta mucho más miserable más incapaz de poner por delante los objetivos nacionales o digamos del bienestar de la comunidad yo soy más bien reacio a verlo de esa manera y sí pero lo que sí rescataría es esto que decíamos recién ¿no? y es que ahí comenzó a caminar sus primeros pasos un país en el cual la participación popular y la participación política en la vida pública fueron rasgos que todavía nos acompañan y yo creo que eso es un legado valioso de la Argentina ¿no? que nos trajo problemas en distintos momentos porque cuando hay mucha gente participando también es más difícil ponerse de acuerdo pero que frente a otras sociedades que son más dosis ante el poder yo prefiero aquella en la cual las mayorías son digamos así no solo consultadas sino que asumen por por propia voluntad la idea de que son parte integrante de la comunidad política bien bueno Roy gracias no es la primera vez que nos iluminas con tus saberes y con toda esta interpretación y este manejo que haces de la historia gracias por haber pasado por el programa bueno un placer hasta pronto era el doctor en historia por la universidad de Oxford Roy Ora y además investigador de CONICET punto psicológico llegamos al punto psicológico y hoy quiero hablar de algo y traer una metáfora a ver los más jóvenes seguramente no saben en parte de qué se trata el uso de esta metáfora pero los mayores entienden y hasta evocarán con nostalgia el rollo de fotos ¿quién no buscó no? un rayo de sol o un foco de luz para ver la imagen en un negativo y los negativos son esas imágenes latentes que tras el proceso de positivado aparece como por arte de magia la foto hoy con las nuevas tecnologías no hay imagen latente de forma instantánea y simultánea la foto está en el mismo momento y hasta con posibilidad de editarla mejorarla y con un simple touch en la pantalla generalmente del celular las fotos se deslizan podemos decir que los negativos se han extinguido y sí porque en muchos casos dejaron de ser imágenes latentes que necesitan ser reveladas y están ahí como foto instantánea y uso esta metáfora porque hoy quiero hablar de lo negativo como sentimiento de odio como sentimiento de como sentimiento y como conducta de maldad y encontramos que hay personas que luego de mirar a trasluz uno dice es malo pero también hay otras que no necesitan ser vistas a trasluz porque la maldad está a flor de piel emana por sus poros por sus sentimientos por sus deseos y por los juicios y las maldiciones que reparten a diestra y también de forma muy siniestra pensemos reflexionemos a veces están muy cerca busquemos en el ámbito familiar en el trabajo entre los vecinos compañeros de estudios el club y seguramente coincidimos y hasta podemos hacer una especie de categorías simplificando hay tres tercios seguramente están esas personas que hacen que emprenden se esfuerzan se superan y construyen para sí y también para el bien de los otros también hay otro grupo que ni se despeinan están ahí digo yo no como un decorado no hacen no generan pero tampoco molestan pero los que nunca faltan son estos que yo digo los negativos los malvados los que no hacen no generan y el único objetivo es impedir entorpecer malograr y destruir al que intenta hacer algo y si revelamos a ese negativo entre comillas advertimos que su misión siempre se centra en destruir y destruir al otro algunos son viles y cuando ponen el centro de la crítica en una discapacidad o en una enfermedad creo que no hay mucha palabra días pasados fue Viviana Canosa y Liliana Di Marco hablando de Florencia Kirchner y diciendo un montón de de barrabasadas en torno a estados psicológicos y de enfermedad no llenas de odio ahora le tocó el turno aguado de Pedro y uno dice pero bueno cuáles son las causas porque una persona descarga ese odio y generalmente uno encuentra frustraciones inseguridad incompetencia heridas no sanadas tal vez complejo de dipo no resuelto y podríamos investigar en todos los tratados de la psicología podríamos ir al DSM-5 que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales editado por la Asociación de Psiquiatría Americana pero no perdamos tiempo el diagnóstico vulgar para que a veces la gente entienda y llevar al llano la psicología es mal bicho pesimismo irritabilidad envidia fracasos y obviamente gran insatisfacción son las características de esta persona negativa de este al que yo denomino mal bicho y si bien su objetivo es hacer daño también se convierte en víctima de sí mismo y vive sumido en el sufrimiento perpetuo por el desencanto que experimenta permanentemente hay baja autoestima apatía desprecio que se ponen de manifiesto en palabras y en acciones como lo hemos visto y disponen de un arte especial para contagiar en su círculo esa negatividad y ese odio si el mal bicho o si el desgraciado es cercano será cuestión de poner límites con equilibrio con calma para que su influencia no altere ni lastime también puede ser titánico pero no es imposible hacerle ver que está equivocado o inmerso en la infelicidad a veces decirle mira esto de ser mal tipo no te suma ahora cuando el mal bicho el que tiene maldad así revelada odio aprovecha un micrófono y reparta y reparte ese odio entre miles de personas pienso en dos cosas él definitivamente tiene un problema pero también tiene un problema el que le da el micrófono y el que se regocija con ese odio y por otro lado también tengo que pensar no en nosotros los espectadores y saben que gracias Levinas la verdad le doy las gracias porque su miseria le hace ver a toda una sociedad que usted minimiza la grandeza y el poder de superación que tiene Guado de Pedro comedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Amerian & Merit Hoteles primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas más de 20 destinos de Argentina y el cono sur aprovecha el código promocional puro branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park Amerian Ejecutive Córdoba Amerian Buenos Aires Park Merit San Telmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año no válido para fines de semana largos Amerian & Merit Hoteles hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina no para ganarle a nadie para que ganen los chicos vivamos Vicente López ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte punto internacional y seguimos acá en punto G hasta las 18 horas y llegó el momento del punto internacional hoy se habrán dado cuenta que mi compañero de ruta no está así que le doy la bienvenida a través del teléfono hola Jorge Gutiérrez ¿cómo estás? hola Vicermina ¿cómo estás? bien ¿solucionando problemas domésticos? si solucionando bueno pasado por agua vos decías humedad de 84% bueno ahí estamos con la humedad subiendo por las paredes bien bueno que te sea leve porque cuando hay una rotura en el hogar la verdad que a más de uno pone nervioso pero a ver Jorge punto internacional ¿qué tenemos para destacar? punto internacional bueno voy a empezar por los últimos momentos por las primicias recién hace apenas una hora y media la policía nacional española arrestó en Valencia a tres jóvenes vinculados con los insultos que sufrió el jugador brasileño Vinicio Junior del Real Madrid que bueno habrán circulando la noticia que lo insultaron literalmente le gritaban mono esto llevó a que el referí detenga el partido y luego del partido le abre un acta por el acto de discriminación que sufrió este jugador y bueno la policía finalmente hoy arrestó a estos tres jóvenes en Valencia pero también detuvo a cuatro personas en Madrid vinculados con otro ataque que sufrió el mismo jugador en enero que se trató de que colgaron un muñeco representando a este jugador lo horcaron en la autopista en una de los accesos al estadio donde entrena el Real Madrid así que es bastante escalofriante y bueno se están tomando medidas al respecto subió un video Vinicio Junior a mí lo que personalmente no hay que hallar cuestiones personales pero personalmente lo que más mínima es que es un jugador que tiene 22 años o sea le están cargando una hinchada entera lo discrimina por su condición de piel discriminación racial no y ayer en Río de Janeiro el famoso Cristo lo oscurecieron lo iluminaron oscurecieron la zona apareció iluminado con los colores de Brasil digamos en un acto de solidarización para con este jugador para su compatriota así que claro bueno de hecho justamente se manifestaron Lula de la Silva y también Pedro Sánchez manifestó su repudio esto tiene un nivel de escándalo nacional en España bien por desgracia que suceda y por suerte que está teniendo réplica en otro último momento sucedió anoche o en la madrugada de hoy en la policía secreta de Estados Unidos en Washington detuvo un joven de 19 años que intentó no se sabe bien porque no lo logró pero habría intentado entrar a la Casa Blanca con una camioneta se chocó contra una de las defensas que la derribó por suerte no hubo heridos ni siquiera del personal de seguridad el joven fue arrestado y cuando le revisan la camioneta le encuentran una bandera con una esvástica este joven que es tiene 19 años es de Missouri se llama Sai Barshit Kandula y vive en la ciudad de Chesterfield en Missouri esto es viene en el centro de Estados Unidos un poquito corrido a la derecha de donde es oriundo esta persona bueno y esto ocurrió en Washington que como dije no hubo herido y se le van a imputar los cargos de intento de asesinato o por lo menos lesiones al presidente y a su familia así que no es poco lo que se le dio a este muchacho encima no fíjate que algo imputan pero bueno acá en septiembre hubo un atentado contra la vicepresidenta y todavía estamos dando vueltas bueno este hombre es impuntado porque con una camioneta choca en el parque que está enfrente a la Casa Rosada choca o sea bueno intentó ingresar y en el caso que estamos viendo acá fue un gatillazo le gatillaron en la cara es increíble increíble y volviendo a las cuestiones conjunturales de la política internacional lo más importante que sucedió este fin de semana fue la reunión del G7 en Hiroshima donde se reunieron las siete economías más importantes con tres invitados que fueron India Brasil y Ucrania el presidente el presidente Boloy de Ucrania se reunió con el presidente de la India que esto bueno el primer ministro de la India que esto tiene bueno su importancia porque India es socio estratégico de Rusia agradeció el apoyo que recibe de Occidente y también el G7 no solo aumentó las sanciones contra Rusia sino que también hizo un llamado de atención por la proliferación de armas nucleares en China bueno por eso es bastante simbólico que hayan elegido la ciudad de Hiroshima para hacer esta reunión y con respecto a Lula de la Silva hay dos puntos importantes uno es que se entrevistó con Cristalina Giorgieva la titular del FMI donde reiteró su pedido en favor de la Argentina diciendo que las condiciones de pago de deuda que tiene nuestro país no nos permite crecer y hay que quitar el cuchillo del cuello esto ya lo repitió varias veces Jorge ¿podemos decir que Lula de la Silva oficialmente está mediando digamos más que mediando pidiendo a favor de Argentina? Y sí él tiene un doble interés primero porque lo coloca él como una figura global pero además el interés económico por las relaciones bilaterales o sea somos regionalmente el socio más importante de Brasil claro entonces Brasil necesita que a Argentina le vaya bien y Argentina también necesita que a Brasil le vaya bien bien bueno veremos Sergio Massa está ahora abocado a a sus renegociaciones que espera espera tener definidas para el 12 de junio más su viaje a China así que bueno veremos en qué termina todo esto algo más Jorge sí bueno en la reunión del C7 hubo un cuantazo de Zelensky a Lula posiblemente haya sido un malentendido pero lo cierto es que Lula dice que él esperó hacer una reunión que nunca apareció y se tuvo que ir de la reunión imprevistamente el viernes por las inundaciones en Italia en la región de la Roma que está hoy se sumó por desgracia a una persona más que está aquí mucho sucedido que mueren ahogados en sus casas por el crecimiento repentino de los ríos en solo un día llovió lo mismo que tiene que sober en 6 meses en Italia sí las imágenes eran terribles sí salvando las diferencias es como Pompeya sucede de golpe viene y no hay manera de escapar de detener bueno Jorge serás bienvenido el próximo martes acá a tu silla está disponible y bueno gracias por por todo lo que siempre nos informas respecto de lo que acontece en el mundo bueno muchas gracias a vos gracias a ustedes y hasta la semana próxima punto cultural y llegamos a este punto cultural y le voy a dar la bienvenida a Salomé Aneo locutora nacional periodista y encargada de decirnos a ver qué podemos hacer el fin de semana más que es un fin de semana extra large bienvenida Salomé cómo estás hola Guille bien cómo está todo bien bueno muchas gracias por esa apertura me encanta me encanta todo lo que me decís merecida a ver ni más ni menos sos locutora nacional sí sí sos periodista también estás encargada de los temas culturales y yo acá te estoy viendo en pantalla hermosa entonces también lo tengo que agregar hermosa mujer gracias gracias y bueno mira sí como vos comentabas semana de mayo fin de semana extra largo y bueno como para comenzar el fin de semana que es a partir del jueves 25 en donde se conmemora un nuevo aniversario de la revolución de mayo de 1810 como es de costumbre en varios puntos de Buenos Aires y alrededores se van a llevar a cabo festejos que van a tener como protagonista el locro la empanada los pasteles también la danza folclórica la música y yo te traigo un par de cositas un par de lugaritos a los que pueden ir a recorrer a visitar y por qué no a comerse una empanada también o un chocolate caliente con unos pastelitos exactamente porque aparte si los días ameritan viene bien un chocolate caliente bueno como parte del comienzo de los festejos te cuento que el 25 de mayo va a haber un recorrido por el cabildo por sus alas sus patios se puede conocer la historia la revolución hacer todo acerca de la revolución el museo del cabildo va a estar abierto a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde y bueno la entrada es libre y gratuita así que me parece como para arrancar con un poco de historia el 25 de mayo asistir al cabildo al cabildo que va a estar abierto después por ejemplo en Plaza San Martín en Escobar se va a iniciar la jornada con el tradicional desfile patrio va a haber una feria de entidades va a haber emprendedores un paso gastronómico actividades culturales y acá va a cerrar el día el grupo Malambo Malevo y Bien Argentino así que también una muy buena propuesta la entrada es gratuita quiere decir eso es perdón Salomé eso es en Escobar en Escobar sí o sea que la gente que por ahí está planificando ir para el parque temático emblemático de Escobar también puede decir bueno no nos vamos para el otro evento que es gratuito exactamente se puede acercar ahí sí porque aparte es gratuito y bueno el show que brinda Malevo y de Argentina es muy bueno después volviendo la usina de arte se va a llevar a cabo una jornada organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires esto es bajo el nombre 25 de mayo Priocho ahí arranca a las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche va a haber shows para chicos ronda de canciones para bebés cuento huella y camino que esto es para recorrer los paisajes la cultura autóctona la fauna de Argentina también mi tierra de coros con las actuaciones del conjunto vocal de la Cámara de la Municipalidad de Quilmes después también va a haber un cuento colonial de Nati Musical con canciones con títeres representando la vida histórica durante la época colonial o sea foco a los chicos para que empiecen para que sumen a la educación y a toda la información que reciben en el colegio acerca de la revolución de mayo de lo que fue toda esa semana y como cierre va a estar la artista platense Vanina Rivarola que va a presentar aquí estoy en mi litoral y Judith Lucena de Malvinas Argentinas con su show de Raíz y Coplas después tengo para para el resto de los días del fin de semana largo esto como para arrancar ¿no? pero para el resto de los días del fin de semana largo aparte de todos los eventos que tienen que ver con la conmemoración del 25 de mayo hay algunas otras propuestas algunas gratis y otras no por ejemplo me pareció bárbaro ir a el Centro Cultural Borges que allí hay una exposición sobre Mercedes Sosa que se llama Mercedes Sosa la voz de la tierra justamente porque bueno es un homenaje a la gran artista tucumana y que nos llevó la música argentina a todo el mundo yo creo que es la voz es así que es la voz es indiscutiblemente la voz argentina así que bueno esta es una exposición que se puede visitar de miércoles a domingo de 14 a 20 horas en el Centro Cultural Borges después una propuesta diferente canciones intervenidas en Café Berlín esto se va a presentar el próximo bueno el 25 de mayo a las 11 de la noche en el Café Berlín en el barrio porteño de Villa de Boto es una propuesta del periodista Carlos Polimeni con la cantante Gabriela Torres y allí se van a deberar las historias detrás de canciones populares algunos autores que se van a abordar son Marilena Walsh Luis Alberto Espineta Homero Manzi así que es una propuesta distinta se cuenta un poco la historia detrás de las canciones populares esto es el 25 de mayo a las 11 en el Café Berlín a las 11 de la noche y bueno para el sábado 27 de mayo en Pilar nos vamos a picar allí en el Teatro Gran Pilar se va a estar presentando Drácula el musical bueno uno de los musicales argentinos más importantes que fue escrito y dirigido por Pepe Sibrián y por Ángel Mahler que ya está con su despedida me parece que es la última ronda que está haciendo digamos la última gira exactamente exactamente así como decís vos así que el sábado 27 de mayo en el Teatro Gran Pilar a partir de las 8 de la noche y para el domingo 28 de mayo a las 7.30 en San Isidro en el Centro Cultural San Isidro se va a presentar Las Reinas es una obra dirigida por Paula Guispán Lucía Maciel y Lucía Pano esta función tiene la característica de que forma parte del ciclo Platea Abierta es una propuesta que nos acerca a nosotros como público las creaciones de dramaturgos y directores más representativos del Teatro Independiente Nacional y luego de cada una de las presentaciones podés tener un diálogo abierto con los artistas con los que estuvieron exacto sí así que bueno la entrada es gratis al ser gratis se pueden retirar los tickets a partir de las 18 horas del día de la función ahí en el Centro Cultural San Isidro así que a estar bien tempranito porque es por orden de llegada bien ¿algo más Salomé o ya estamos? con eso cierro la agenda turística de este fin de semana pero recomendación en todos los puntos de la ciudad va a haber un montón de otros eventos que seguramente me esté salteando pero es importante ir recorriendo los diferentes lugares porque más allá de que muchos lugares van a estar ofreciendo locro como te decía las empanadas la venta de empanadas así que me parece importante hacer un recorrido por la ciudad para poder meterse en cada rinconcito y ver qué está sucediendo bien bueno bueno Salomé que disfrutes vos también este feriado y que disfrutes de la cultura nos vemos próximo martes nos vemos próximo martes y bueno dice buena semana para vos y un saludo para toda la audiencia gracias era Salomé Aneo con su punto cultural punto solidario y llegamos casi al final del programa y como todos los martes culminamos con estas historias que nos tocan nos tocan el alma conociendo personas o instituciones que tratan de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron así que le voy a dar la bienvenida a María de Jesús Espil quien nos va a contar y nos va a presentar a la Fundación Sí María de Jesús buenas tardes Guillermina Rizzo te saluda hola Guillermina cómo está bienvenida y para todos los que nos están escuchando qué es Fundación Sí mira Fundación Sí es un gran grupo de voluntarios distribuidos en todo el país que lleva adelante distintas propuestas de voluntariado para realizar proyectos orientados a la inclusión social qué quiere decir hay proyectos de todo tipo proyectos educativos proyectos que se realizan en centros comunitarios y el proyecto por ahí que fue el origen de la Fundación las recorridas nocturnas que se realizan directamente en la calle para acercarnos a aquellas personas que están viviendo en situación de calle y que por ahí necesitan un poco de visibilidad y de acompañamiento por parte de quienes por ahí tenemos un poquito más de suerte Digamos que las recorridas nocturnas es uno de los primeros proyectos ¿en qué años inició eso? pero la pregunta es ¿hoy siguen realizando esas recorridas? Sí, mira las recorridas se iniciaron en 2009 incluso antes de que la Fundación comenzara a funcionar como tal que ya tenemos 11 años que vamos a cumplir 11 años con la Fundación y se incorporan como primer proyecto y siguen funcionando diariamente no solo en Capital Federal sino también en Gran Buenos Aires y en muchas ciudades del interior de nuestro país donde también la problemática de situación de calle está apareciendo y cada vez lastimosamente más entonces este proyecto del que participamos un montón de voluntarios en todo el país lo que busca es acompañar el proceso de cada persona que llegó seguramente con mucho dolor a estar en esa situación tan vulnerable y acompañarlo fundamentalmente con estar presentes con la palabra con un gesto con un abrazo más allá de lo que es la asistencia alimentaria que no es por ahí el modo en que nosotros trabajamos siempre nos acercamos con algo calentito para tomar o algo fresco en verano pero el diálogo el encontrarnos el vincularlos es el objetivo de este proyecto ¿Y qué otros programas llevan a cabo? Porque cuando uno entra a la página que la recomiendo fundacionci.org.ar hay infinidad de programas pero quiero que que bueno que vos los pongas en palabras María Jesús bien mira el otro programa que realizamos semanalmente pero en este caso los fines de semana y también los realizamos en todo el país se llama Si Pueden y es un programa que está dedicado a chicos y adolescentes que concurren a centros comunitarios a comedores a merenderos que generalmente concurren en la semana en horario después de las clases a desayunar o a merendar o a almorzar bueno nosotros los fines de semana lo que ofrecemos ahí es un espacio lúdico para trabajar con los chicos en su capacidad de ser chicos en su creatividad en su en su la cualidad en su en la diversión especialmente para desarrollar todas las virtudes y la inteligencia emocional que por ahí en el contexto de por ahí de dificultad donde se desarrollan estos chicos es más complejo darles ese espacio muchos de estos chicos trabajan entonces a través del programa Si Pueden nosotros desarrollamos junto con ellos un espacio propio de pertenencia donde los chicos son chicos y a través de semana tras semana a través de la planificación de actividades que van generando el crecimiento de sus potencialidades vamos también trabajando con ellos esto de la inclusión social de los buenos ejemplos de otras formas de vivir más allá de lo que su entorno inmediato les ofrece así que es un proyecto hermoso sobre todo para quienes les gusta participar y jugar con los chicos porque también los voluntarios nos volvemos un poquito chicos en esos momentos que compartimos y tenemos un programa que por ahí no está específicamente en todo el país sino en algunas ciudades que son las residencias universitarias para aquellos jóvenes del interior que terminan el secundario que por ahí tienen una vocación o tienen ganas de seguir desarrollándose pero no tienen la posibilidad de alquilar o no tienen ninguna carrera terciaria universitaria a mano dentro de sus localidades para continuar formándose entonces las residencias son casas gratuitas que se encuentran en distintas ciudades grandes de nuestro país donde hay oferta académica y en esas casas los chicos que vienen de parajes rurales súper alejados y muy precarios en algunos casos tienen cubierto absolutamente todo todo lo que necesitan para llevar adelante una carrera la carrera que cada uno elija además sea terciaria universitaria una tecnicatura entonces en estas residencias ellos tienen cubierto por supuesto el alojamiento pero además las necesidades alimentarias básicas y también el material de estudio los profes de apoyo porque muchas veces el salto del secundario al terciario o al nivel universitario es muy importante entonces estas casas les ofrecen a los chicos esos lugares que de otro modo no les permitiría acceder a la educación superior así que estos tres son los programas que realizamos durante todo el año que requieren voluntarios durante todo el año y después tenemos programas que tienen que ver más con las situaciones específicas colectas o a veces inundaciones o incendios que nos conllevan a hacer un trabajo mucho más como comunidad y de poder asistir a la emergencia pero los programas que te estoy mencionando tienen un objetivo de largo plazo de poder trabajar en transformaciones reales y a través simplemente de un ratito del tiempo que pueda ofrecer cada persona que se quiera sumar a estos proyectos María y a ver están recibiendo ayuda del gobierno y también que están necesitando para bueno siempre hay almas solidarias escuchando y bueno aprovecha una aclaración súper importante nosotros no recibimos ninguna ayuda del Estado ni de ningún partido político todo lo que realizamos es a través de donaciones privadas ya sea de empresas privadas o de personas que pueden por ahí aportar mil dos mil pesos por mes para que los programas se lleven adelante así que en ese sentido el voluntariado que hay personas que están lejos que por ahí no pueden poner el cuerpo a los proyectos si pueden ingresar a la página y ver de qué manera participar a través de una donación económica desde un monto muy pequeño pero así es importante aclarar esto que no recibimos ayuda gubernamental precisamente porque eso nos permite tener un comportamiento muy transparente y que todo el mundo que quiera sumarse pueda hacer parte de estos proyectos María y en cuántos lugares del país digamos en cuántos lugares del país se están impactando mira tenemos más de 45 si no me equivoco son 48 equipos de voluntarios en distintas ciudades tenemos desde Capital Federal hasta Jujuy hasta Comodoro Rivadavia ciudades más pequeñas y más grandes siempre que haya alguno de esos proyectos que se pueda llevar adelante nosotros formamos equipos de voluntarios a través de capacitaciones que son muy simples y que tienen que ver con contar cómo es la forma de trabajo de la fundación y eso nos permite que hoy seamos más de 3.000 voluntarios en todo el país que llevan adelante pequeñas micro responsabilidades pero que permitan que esto siga girando año a año vos sabés que en la primera entrevista de Punto Solidario entrevistamos a Julián Weich entonces él decía no habrán más ONGs sino que apoyen a las que ya están trabajando y que vos digas que cuentan con 3.000 voluntarios yo creo que eso un poco explica que la gente se vuelca cuando encuentra una institución transparente que trabaja en serio están decías desde el año 2009 y creo que eso bueno muestra un poco lo que ustedes hacen si alguien quiere decir bueno yo quiero ser voluntario y aportar no solo dinero sino mi tiempo ¿dónde los ubican en dónde los encuentran? Buenísimo cualquier persona cualquier pregunta que quieran hacernos nos encuentran en la página web ahí tienen todos nuestros medios de comunicación también pero también en las redes sociales sí Fundación en Facebook Instagram Twitter también en YouTube y ahí pueden encontrar también información de lo que vamos necesitando semana a semana dónde se necesitan los voluntarios en ese momento precisamente estamos en una colecta de notebooks para los chicos que estudian en estas residencias universitarias y que necesitan para llevar adelante sus estudios así que estamos específicamente con esa colecta todo lo que ocurre minuto a minuto lo vamos costando en las redes sociales para que pueda participar cualquier persona así sea ayudándonos a difundir lo que estemos llevando adelante en cada momento así que es súper útil que cada uno se meta explora pregunte y como vos decís que la transparencia siempre esté al frente para que cada vez sean más personas las que se puedan sumar a participar bueno María de Jesús gracias por haber pasado por el punto solidario y bueno felicitaciones siempre digo en nombre de la sociedad argentina gracias por la tarea que realizan muchísimas gracias por el espacio y germina y todos son bienvenidos no hacemos nada del otro mundo así que cualquiera que quiera sumarse a participar aquí estamos Fundación C hasta pronto era María de Jesús Espil de Fundación C y llegamos al final en tiempo en forma en horario ya me voy despidiendo te cuento que mañana vamos a tener una temperatura máxima de 21 posibilidad de chaparrones 25 de mayo también como en 1810 saldremos con con los paraguas ya viernes sábado y domingo termina la lluvia temperaturas en 20 grados y pudiendo disfrutar este fin de semana largo las entrevistas las pueden escuchar en Spotify ya están en Twitter le voy a pedir al operador el punto psicológico que ya mandaron dos mensajes que lo quieren volver a escuchar así que después me hace un cortecito sí porfa después retribuimos con alguna factura alguna cosa rica y bueno gracias Gerardo de verdad gracias por la operación por haberme acompañado no se vayan que ya llega Sergio Rosso con voto 2023 en este año tan caliente gracias oyentes gracias por estar ahí nos encontramos el próximo martes a las 17 buena semana buena vida chau